Nos encontramos en la vereda Cañaveral Abajo, mi nombre es Natalia María Zapata Velázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la misma vereda. Este mensaje o este saludo va muy especialmente para el señor alcalde de nuestro municipio, Gregorio Jesús Gutiérrez González, muy contentos en el día de hoy, con visita a nuestra vereda de funcionarios de Viva, que nos van a apoyar con seis mejoramientos en nuestras viviendas, de algunas viviendas de acá de la vereda, en total seis beneficios, que consiste en arreglos de cocina, baño y pisos. Un agradecimiento muy especial para el señor alcalde, como ya lo dije, y para Viva, que nos acompaña el día de hoy haciendo estas visitas tan importantes en nuestra vereda. Buenos días, yo soy Camilo, me está en esto en el día de hoy, me está visitando Viva, un mejor ambientico aquí de vivienda. Gracias por estar aquí en mi casa y de todas maneras por recibir el mejor ambiente. Gracias señor alcalde. Un mejor ambientico de vivienda, de cocina. El mesoncito, el pollito y el chapame en la cocinita. Un agradecimiento al alcalde y a Viva. Gracias. Soy Jacinta Elena Zapata Velásquez, de la vereda Cañavera Lavajo. Me manifiesto que estoy muy contenta con esta ayuda que me están dando para mejorar mi baño, que estaba muy malo. Le doy agradecimiento a Gregorio, a todos los muchachos que vienen con los de Viva. Y que estoy muy contenta con el trabajo que me van a hacer. Muchas gracias. Muy agradecida con el proyecto que me van a dar, que es el mejoramiento de baño, pintura. Un agradecimiento a Gregorio y a Viva. El mejoramiento que me van a hacer es el baño. Muy agradecida por el baño. Gracias al alcalde y a la gobernación de Antioquia. Gracias.